Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando y no puedo yo vivir sin su calor por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor mas no logro conseguir mas soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad donde te has ido mujer no lograrás encontrar otro cariño como este ven regresa por favor ya no quieras lastimar tan tomas de mi corazón que lo tengo adolorido de tanto padecer que lo tengo adolorido de tanto padecer por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor mas no logro conseguir mas soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad donde te has ido mujer no lograrás encontrar otro cariño como este que lo tengo adolorido de tanto padecer ven regresa por favor ya no quieras lastimar por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor tanto mas de mi corazón que lo tengo adolorido de tanto padecer que lo tengo adolorido de tanto padecer me because no me lo tengo adolorido de tanto padecer la vida de tanto padecer como situación querida de tanto padecer Luna que vela su ventana No sé si enamorada también de ti está No con su luz no ilumines Va que los celos matándome están Quiero ser un rayito de luz Y entrar a través del cristal Y quedar prendido de tus labios Por toda una eternidad Luna que vela su ventana No sé si enamorada también de ti está No con tu luz no ilumines su paz Que los celos matándome están Quiero ser un rayito de luz Y entrar a través del cristal Y quedar prendido de tus labios Por toda una eternidad Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de diosa, mujer sin par Tu cabellera tan esplendorosa Tus neros ojos me quieren matar Tu cabellera tan esplendorosa Tus neros ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, tú eres mi canto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi canto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra ¡Ay! ¡Ay! ¡Yos! No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra